Bueno Andrés, primero bienvenido a Santa Cruz y bueno la expectación es grande aquí en nuestra ciudad por saber qué es lo que está pasando con Deportes Santa Cruz. Hola, buenas tardes. Bueno, actualmente la Sociedad Anónima Deportiva que tiene la concesión de Club Deportes Santa Cruz está a la espera de la ratificación oficial por parte de la ANFP que nos confirme nuestra incorporación definitiva como club profesional de segunda edición de fútbol de Chile. ¿Eso se debería producir en las próximas semanas? Según nos confirmó la ANFP el día, o más bien según nos informó la ANFP el día 23 de este mes habrá un Consejo de Presidentes donde nos ratificarán de manera oficial dado que hemos cumplido a cabalidad con todos los requerimientos que la ANFP nos solicitó para poder formar, para poder ser parte de esta división. Pero en ese sentido no habría ningún tema pendiente, estaría todo en regla para que solamente se haga la ratificación oficial en el Consejo de Presidentes. Se ha cumplido con todos los requerimientos solicitados por la ANFP. Cuéntanos, mientras tanto me imagino que sigue trabajando la sociedad anónima y solo faltan detalles para poder ya empezar a trabajar en el tema deportivo. Justamente, sin perjuicio de lo anteriormente expresado, estamos trabajando de manera paralela en diversos temas siendo alguna de las prioridades la conformación del primer equipo, del plantel digamos y del cuerpo técnico para lo cual tendremos novedades, estimo que en el transcurso de la próxima semana. Por último, Andrés, nos contabas que va a haber una clínica deportiva aquí en nuestra comuna que al principio se había realizado y debido al problema climático se postergó. ¿Ya hay fecha definitiva para eso? Efectivamente, nuestro primer evento será el día 25 de julio y será una clínica de fútbol para niños y niñas de los colegios de Santa Cruz y los alrededores. El propósito de esta clínica es, como siempre, que los niños lo pasen bien y a la vez aprendan fundamentos del fútbol con una metodología de trabajo estandarizada y además no solo inculcarle temas deportivos, que si bien es importantísimo, pero queremos también nosotros inculcarle valores asociados al deporte, tales como compañerismo, trabajo en equipo, respeto por la diversidad y además de fomentarles a que adopten el deporte como un hábito de vida. Por último, Andrés, si le puedes dar un mensaje a los hinchas de Deporte Santa Cruz que están muy pendientes de lo que está sucediendo con nuestro club y su regreso al fútbol profesional. En cuanto al hincha, me gustaría mandarle un saludo y comentarles que estén tranquilos, que estamos trabajando duro en la conformación del plantel, cuerpo técnico y prontamente enviaremos un comunicado donde se anunciará todo de manera oficial. Muchas gracias, Andrés, y bienvenido a Santa Cruz Nueva. Gracias a usted y es un agrado para nosotros estar aquí en una plaza tan importante como lo es Santa Cruz.